Para mí, tú eres mi vida Sin mío no puedo vivir de eso me decías Hoy dices que todo acabó, que no me querías Que sin decirte no hay amor, que no hay fantasía Me duele, sí me duele Y todo lo que te di, dime que me haces Devuélveme los besos que yo te di Y todos los abrazos que yo te di Devuélveme las noches que yo sentí Que tú serías mía Devuélveme los brazos que yo te di Y todos los abrazos que yo te di Devuélveme el amor, mi corazón y toda mi vida ¡Mira! ¡Mira, chiquitita! ¡Mira, chiquitita! ¡Mira, chiquitita! ¡Mira, chiquitita! ¡Mira, chiquitita! ¡Gracias!